Hola, ya estoy aquí de nuevo Hoy os traigo un vídeo del haul de mis compritas madrileñas Os pregunté por Instagram si queríais vídeo o post Así que he decidido hacer las dos cosas Doble trabajo, pero sí, como sé que a algunos os gustan los vídeos y sé que a algunos os gustan los post A mí los hauls me parecen algo tan grande, tan largo y tal Que no sé, a mí en vídeo la verdad es que no me gusta mucho, me gusta más visualmente por post Pero vosotras mandáis así que aquí os lo traigo He comprado un poquillo así de varios sitios, voy a ir diciendo las calles y tal Y bueno, espero que os guste y os queréis saberlo Bueno, voy a empezar con las compritas que hice en Lash Yo estaba esperando el día que anunciaran las rebajas para ir corriendo a la tienda de Sevilla Pero resultó que era el día de antes de irme a Madrid Total, un jaleo con la maleta y todo el rollo Y entonces dije, me voy a quedar sin las cosas, no puede ser Y me entró el agobio y entonces dije, ah bueno, no pasa nada, voy a Madrid a la esponcarral Y allí me planté, tal y como llegué casi a Madrid, allí me planté la primera tienda Y bueno, cosillas que me compré Me compré este pack de Navidad Que yo, a ver, yo quería Snow Fairy Porque todos los años me compré el Snow Fairy Que es que es un olor que me encanta Y bueno, era lo primero que se había agotado Y bueno, vi esta cajita que tenía Snow Fairy Y el Pink Fan, que es la plastilina esa de color rosa Y dije, pues mira, estaba más o menos apañada Yo quería una que tuviera más cosas de las que me compré Pero ninguna tenía exactamente lo que yo quería Y al final todas traían bombas de baño, burbuja Y dije, no tengo bañera, como siempre hay problema Yo si no me las compraba todas Y entonces al final pues dije, mira, esta que es chiquitita Y de precios salía Costaba 14,95 Y me costó 7,47 Con el descuento del 50% Así que súper bien ¿Qué más? Me compré también estos polvitos corporales Los Fairy Dust Que son unos polvitos Con el increíble olor de Snow Fairy Y tienen como purpurina, ¿vale? Son como polvito de talco Pero con la fragancia de Snow Fairy Y purpurina Me encanta, me encanta, de verdad Es que desde que los vi Que este año habían sacado estos polvitos Porque creo que el año pasado sacaron otro Que también estaba este año Pero este, es que este olor a mí Es que este olor me encanta Y yo creo que es un olor que, bien O te encanta, te encanta, lo amas, lo adoras O lo odias No, creo que no hay término medio Y yo si dirás que me encanta ¿Qué más? Quería hacerme también con un esfoliante labial Sé que esto te lo puedes hacer casero y todo el rollo Pero no quería complicarme la vida Y dije, me voy a hacer con uno La verdad es que quería mejor el de chicle Porque me gusta mucho el de chicle Pero las cajas Lo mismo, ¿no? No había ninguna que en la caja tuviera el de chicle Que a mí me hiciera al final Hacerme con ella Entonces me llevé este que es el de Santa Y bueno, no lo he estrenado Pero quería que vierais así Que tiene unos corazoncitos súper monos Y a mí me recuerda el olor a Coca-Cola No sé, a mí me huele un poco a Coca-Cola Ya os contaré Y por último quería comprarme el limpiador facial Yo sé que todas las navidades sacan uno Que es como el... No sé, es un poco el estilo del piel de Ángel Y no lo veía por allí Y digo, pero si normalmente hay Y digo, anda, ya se les ha agotado Y me dijeron que no Que lo que le pasaba es que no tenían etiquetas para ponerle Entonces no lo tenían allí visible Y dije, bueno, a mí me da igual la etiqueta Yo si quiero mirar ingredientes y todas esas cosas Miro en la página web Y nada, me compré ese El Butch de Noel Que la verdad también me gusta mucho el olor Y es que me recuerda mucho la textura y todo Al piel de Ángel Y a mí el piel de Ángel me gusta mucho Este tiene un precio de 9,5 Y me costó 4,75 Ah, bueno, y el Lip Santa que no lo he dicho Su precio es 8,50 Y me costó 4,27 La verdad es que algunos redondean para arriba Otros redondean para abajo Pero creo que queda más o menos bien Y bueno, como muestrecitas Como quería el de... El foliante de chicle Pues me dieron una muestrecita Luego, como tengo un poco de problema Con los champús sólidos allí de cabello Pues me dieron uno nuevo que han sacado De aguacate, una muestra Para probarlo Antes de comprarlo Y uno de miel Que la verdad es que venía echando No sé, será que es muy líquido o algo así Y menos mal que le puse un papel y tal Pero cae No sé cuánto quedará la muestra Pero para probarlo Ya veré qué tal me va Otro parado obligatorio a Madrid Era visitar las tiendas de Ema Sobre todo para sus espumas de ducha Hace tiempo se hizo un vídeo en Instagram Comparándolas con las de Rituals Y adivinad cuál salían ganando Por lo menos, en mi opinión Cunde mucho más Hace mucha más espuma Y el precio es la mitad Nada más que ver con el precio Yo creo que ya me quedo con estas Desgraciadamente aquí en Sevilla no hay tienda Pero bueno, allí en Madrid hay tres Quiero deciros que me llegué a la de Fuencarral Y después me llegué también a la de Conde de Peñalver Que está por el barrio de Alcalá Y ese tiene tres plantas Tengo que deciros que hay distintos aromas En una y en otra Y en el de tres plantas Estaban las de tamaño pequeño Que ahora luego os enseño Y en el otro no Para que lo sepáis Que no hay todas en todo Bueno, os voy a decir Yo me llevé solamente dos de las grandes Y todas las pequeñas Pero aprovecho que mi amiga Marian Que me pidió que le trajera una de cada olor Pues para enseñaros toda la variedad que hay Tenemos la rosa Que es Dreamy ¿Vale? La roja Passionate La dorada Glow La azul Que es un poco más masculina Brave Esta blanca que es mía Que es Foaming Foaming Es White by Nature Foaming No, Foaming es espuma Nada, que estoy a tontar White by Nature Y esa desestresing ¿Vale? Esta es como desestresante así Y luego de las pequeñas Estas me las llevé De todos los aromas que había Esta es la Sparkly Farm La Freshly Mystery La Crisp Harmony Y la Happy Freshness Las grandes tienen 200ml Como os digo y valen 4€ Y las pequeñas tienen 75ml Y valen 2€ Los aromas no los hay Tanto en grande como en pequeño Sino que son distintos Así que Ya lo que queráis Si queréis Si os gusta mucho el aroma Pues la tenéis que comprar en pequeña Y las otras en grande Bueno, por allí por la misma zona Donde está el lema de 3 plantas Me llegué a Dils Que no sé si sabéis lo que son Son unos supermercados Donde todo cuesta 1,50€ 2€ Y creo que no más Pero normalmente su precio Es de 1,50€ Y me hice con varias latas Que a mí me gustan De refrescos Así americanos Que son un poco difíciles de encontrar Coca-Cola de vainilla Dr. Piper Y Esta que no la había visto nunca Vimito Frizzy Y me compré otra más Que El nombre no me acuerdo Pero la había probado en Suecia Y me gustó mucho Y las 4 salían a 1,50€ Allí sobre todo lo que hay Son chocolatinas Y galletas un poco así más raras Y también tienen Cosas normales Leche Coca-Cola normal No sé Tienen un poco de cosas normales También del hogar Pero está muy bien Y a mí es un sitio Que me gusta visitar Porque me gusta Ver así Chocolatinas Y cosas raras Pero lo único que me hice esta vez Son con latas de refresco Bueno Lo siguiente Así que os voy a enseñar Fue las cosas que compré En Primar de Gran Vía Nosotros llegamos el domingo Por la mañana Súper temprano Pero dijimos Domingo Mejor no ir al Primar Porque puede estar petado Entonces dijimos El lunes Lo primero que hacemos Tal y como nos levantemos Ir para allá Bueno Ya lo habéis visto por fotos y tal Son 5 plantas Es gigantesco Y bueno Yo tenía un poco de miedo De que fueran cosas muy repetidas O cosas No sé Que al final fuera como otro Primar Y la verdad es que salí bastante contenta Tiene mucha variedad Todo Para mi Para mi opinión Súper organizado Tienen Un montón de trabajadores Para lo que quiera Para todo Hasta una muchacha Para decir Mira aquí Por aquí va la cola ¿Sabes? Que tenía un cartel súper grande No sé Yo lo veía todo súper bien Y lo mejor Y es que tienen los sofalitos Estos para cargar el móvil Y allí pues Pues mi novio cansado Pues allí estaba sentado Esperando a A que yo bichara las cosas Y la verdad es que muy bien Toda la sección de hogar Y todo Tienen de todo La verdad es que me ha Me he ido muy contenta Tampoco quería mirar mucho ropa Y tal Porque No era mi función Yo mi idea era coger En plan cosas que Que no Vieran otros primar Había muchos pijamas Súper chulos y tal Pero al final me resistí Y no he comprado tantas cosas Pero bueno Las cosillas sí que he comprado son Bueno he comprado unas medias Que a mi me gustan las medias de liga Y estas son con una raya detrás Y la verdad es que siempre las he visto En panties Y en medias medias no las he visto Y bueno Por 4 euros digo Las voy a probar La talla No sé qué tal me va Y ya Ya la probaré A ver qué tal Otras cosillas así que compré Fueron Toallitas De estas de cara y manos Y las de maquillantes de ojo La verdad es que estas sí las había visto Pero dije Ah Me las compro ya Que tengo ganas de probarlas Y para los viajes y tal La verdad es que esta vez Me hubieran hecho falta estas de ojo Había un neceser muy apañado Que tenía Una de cada y tal Y era un neceser transparente Pero al final echando cuenta Me salía mucho mejor Por separado Entonces dije Vale Por separado Bueno Luego en la sección así En plan de belleza Pues me compré Estos discos Que no bajan Estos discos Que son A ver si pone aquí Manopla para depilación Tengo pendiente de subiros una review Que no sé si cuando suba este vídeo Estará la review ¿No? Que son Como Que no me acuerdo si son De sílice De cristal o algo así Unos guantes depilatorios Y como ya los he probado Voy a ver que tal van los de primal Si no tenéis ni idea De lo que es Esperaros para que suba la review O las lazare Y todas esas cosas Y ya os contaré que tal va Que bueno Tenía un precio de 3,50 Y las toallitas Un euro Un pack Y otro Un euro cincuenta Más o menos Y las medias Cuatro euro Que se me había olvidado Decirlo Vale También me compré Una pestaña postiza Esta creo que si las he visto Había un montón Había como dos gamas Una más barata Y otra más cara Y dije Bueno pues Estas me gustan Porque tenía Una forma así A ver Si Enfoca Ahí Tenía mucho pelito Así A mi me gusta De las que cruza Y que parezca Como pelo natural Ahí Enfocando Y dije Bueno Como yo a veces Las recorto Para hacerlas en plan Acentuadas Y todo eso Dije Por un euro cincuenta Me lanzo con estas Que las Las que son más caras No me fiaba Bueno Más caras eran Tres cincuenta Pero dije Paso Las baratas Bueno Luego también me compré Unas gafas Sé que me diréis Gafas no Gafas no te las compré Baratas Pero bueno A mi me encantan Las gafas Yo me encantan Los mil modelos De gafas Y yo me tenía que hacer Con estas gafas Porque me encantan Son así redondas Y es que a mi Me encantan Las gafas raras Tienen los bordes Como de leopardo Un poco morado Y bueno Trae su fundita y todo Y valían Tres cincuenta A mi es que las gafas raras Dos cositas de labios Y son Un Un lápiz de labios Y un jumbo de labios La verdad es que Ahora que caigo Los he comprado Los dos en el mismo tono Y dos productos Están parecidos Pero bueno Ya los iré probando Ya os haré swatches Y todo eso Porque no me fío De que se vayan a ver aquí Entonces ya lo haré Para el blog Bueno Y como siempre se me olvida Los labial El lápiz de labios Vale uno cincuenta Y la barra Dos cincuenta Las pestañas ya os lo he dicho Uno cincuenta Las gafas tres cincuenta Y Sí Poco más Bueno Y luego si de ropa No mire mucho Pero si que se me antojaron Varias cosas Y bueno Esta camiseta Que es súper chula De Krusty Burger Es de estas cortitas Vale Es cortita Y me debes ponerla con No sé Con un body bajo negro O algo así O con un pantalón Es bastante altito Pero verdad Súper chula Y su precio era de Ocho euros Y bueno Le tallas De esta Como es En vez de anchita Pero a mi no me gusta La talla Me compré una talla Bastante Bastante pequeña Creo que me compré La diez o la ocho O algo así Sí Y bueno Yo normalmente tengo La doce o la catorce O sea Que sí que me la compré Bastante pequeñita Para que quedara Los hombros Para que no me quedaran Muy caídos ¿Vale? Y luego también esta Es que yo me encantan Las camisetas de estas Esta de Juego de Tronos ¿Vale? De Juego de Tronos De la casa Stark Es así gris Nada Es muy chula Y esta costaba Diez euros No es barata Pero es que a mi me encantan Las camisetas de merchandising Bueno Lo siguiente así Que voy a hablar Son de Yankee Candles Me compré varios Tarts Bueno Lo primero que quería decir Es que la tienda Smell Me Creo que es de la calle Guzmán el Bueno Si no me equivoco No la vi Estaba cerrada O la han quitado O no sé Pero pasé varias veces Por la calle Y no la encontré Y no era la primera vez Que iba Porque ya había ido La otra vez que fui a Madrid En marzo Pero nada No hubo manera Entonces yo pienso Que la han quitado Y en internet además No había ninguna información De ningún tipo Así que me fui Hasta la otra punta Para ir a esa tienda Porque esa tienda No pilla mano Y nada No la vi Entonces yo ya daba Por perdido Pero luego caí En que por la calle Alcalá Bueno Por la calle Alcalá Por el barrio Alcalá La verdad es que no Domino bien los barrios Pero bueno Por donde está Skin79 Por ahí Una calle que se llama Hermosilla En el número 62 Está Aromas Style Home Aromas Style Home Que es este el logo Es esta la bolsa Viene súper arrugada Pero vale Y bueno Allí ya tienen un montón De Yankee Candestami Y entonces me fui A las de Navidad A las nuevas Y todo eso Y me llevé La Red Raspberry Que es como de Mermelada de frambuesas Me llevé La Cranberry Ice Que son de arándanos rojos Como nevados La Paint Uraising No sé cómo se dice Paint Uraising Y es como de Bollitos de canela De los de Sí De los de canela De los bollitos de canela Esta que se llama Red Apple Bread Que no sé Pone manzana Y no sé No sé bien esta cómo es Pero huele súper bien Capuchino y trufa Que huele No sé A mí me huele Súper bueno No huele tanto a capuchino cerrado No sé Está muy bueno Y este de Tarte Tatín Tarte Tatín Que es como tarta de manzana Bueno a mí es que me encantan Los olores navideños De canelita Jengibre Calentito No sé Me encantan Y yo la verdad es que Estos son mis olores favoritos Sea Navidad Sea Verano y tal A mí me apetecen estos olores Que mi casa huela Como a pastel recién cocinado Me encanta Bueno y el otro día Otro día paseando por Chueca Me encontré también Otra tienda que tenía Yankee Candles Esa sí que no sé deciros la calle Porque es que la encontré De casualidad Y bueno me llevé Una que estaba de oferta Que era de vainilla chai Y me costó un euro ochenta Las otras en la otra tienda Que es que siempre se me olvida Me costaron dos euros Veinte cada una Vale Y esta que estaba en oferta Era un ochenta Y las normales valían dos cincuenta Para que sepáis Más o menos Por donde rondan los precios Bueno seguimos Por la ruta de Fuencarral Tuve que pararme Obvio En la tienda nueva de NYX Bueno Hablando con Con gente y tal Todos estaban súper emocionados Con la tienda de NYX Y tal Porque por fin tenían tienda propia A mi antes NYX Era una marca que me llamaba Tengo algunos productos Pero No sé Tampoco me Me entusiasmaba tanto No sé Los labiales sí Tienen una muy buena variedad De labiales Pero los demás No me llamaban mucho Tengo los lápices Glideon Que eso siempre os lo recomiendo Pero no sé Y yo la verdad Es que me llevé Una gran decepción Cuando al llegar Vi los precios Porque No sé Yo NYX La asocio a low cost Pero para mí Low cost Es labiales que rondan 3, 4, 5 euros Como mucho Allí no había ninguno A ese precio Obviamente Y todos rondaban Los 7 o los 8 euros Bueno 6,99 7,99 Pues no sé Qué deciros Porque a mí Todos los labiales De NYX No me han ido bien Entonces A mí no me mola Que tengan esos precios Bueno En fin Entonces al final Mi pensamiento era Arrasar Y me llevé Tres tonterías Me llevé Uno de los labiales De la gama Wicked Que no sé Si sabéis Qué gama es Pero es de gama De colores de fantasía No me he llevado Un rojo O sea No me he llevado Un azul Un verde Un amarillo Nada raro Me he llevado Uno que es así Como morado Ahora luego os enseñaré El swatch Y es bonito ¿Vale? Es el tono Will 10 Pero lo que os digo No sé Este era 6,90 Y a mí Me parece caro Pero bueno Es bastante bonito Otro labial Que me llevé Era de los Liquid Suede Suede Liquid Suede Y son eso Son como barras Como labiales líquidos Pero estos tienen Como textura Que hemos Y bueno Los tonos Ya los habéis visto Hay un montón Super conocidos Y este que me llevé yo Es el tono Tiene nombre conocido Así Pero Ah Ametista Y es un Lila morado Hay muchos muy conocidos Hay uno gris Que se estaba deseando De tenerlo Pero A 7,90 Solo pude hacerme con uno Porque tenía que gastar Más cosas Otra cosa Que en cambio Si me sorprendió Fueron los pigmentos Y es que valía A 3,90 Cada uno Y me hice con 3 Bueno Cuando os digo Me hice Mi novio muchas veces Me ha ayudado No todo me lo he comprado Yo Mi novio Se ha portado muy bien Y me ha comprado muchas cosillas Me compré 3 Bueno Que yo también Bueno Me compré Estos 3 Son Preciosos O sea Yo buscando allí Intentando swatcharme Entre toda la mano Que la tenía llena Ya de labiales Y todo eso Buscando swatches Me tuve que hacer Con estos 3 Porque es que eran Bueno Uno es el Sky Pink El otro Orange Fest Pearl Y el otro Penny Y la verdad Es que son los 3 Me encantan Y la verdad Es que por 3,90 Estos si que no me parecieron caros Porque Tienen bastante cantidad Y Y tiene No se Me gusta Me gustaba la textura A ver que tal me va Bueno Creo que si os enseño esta bolsa Muchas ya reconocéis De donde es esta tienda Pero bueno No tenía Intención de ir ¿Vale? Porque además Bueno Es una calle paralela Fuencarral Y Y no tenía intención de ir Porque En realidad No tenía Tenía cosas en la wishlist Pero No me corrían prisa Y dije No voy a ir Porque al final Peco Y peco Y ya no tenía dinero Era el último día Última hora Y digo Que no Que no quiero ir Y mi novio me insistió Y me dijo Venga yo te lo regalo Y dije No voy a ir Entonces nada Pues allí que me planteé En Burlesque Y me hice con un ECC ¿Vale? Lo estoy aquí desenvolviendo De los Que son cuadrados Este es cuadrado completamente Y Y es para Que tienen los botes Bueno No me voy a poner a abrirlo Pero bueno Es de los que quedan así Completamente cuadrados Para poner los botes de pie Y completamente transparente Y con su asita y todo Los neceseres Todos cuestan 6,50 El tamaño que compres Y luego hay una oferta de 3 Pero como solamente me llevé uno Pues nada Ya también tengo el otro Que es rectangular Que también me viene muy bien Para poner botecitos pequeños En plan de pigmento Y todas esas cosas Para cuando me voy de viaje O para meter brochas Si las quiero llevar en plan así Y no llevarlo en la manta Súper bien Y bueno Ya que estaba allí Pues le echo un vistazo a las brochas Y claro Pues una Mira las brochas Las mira Las remira Y Son muy majos allí Son muy simpáticos Y Te empiezan a preguntar Y te empiezan a recomendar Y Nada Que caí Bueno Yo buscaba Brochas raras ¿Vale? Yo allí no me voy a comprar Una brocha Tipo F80 Porque la F80 La hay de mil millones de marcas Bueno Cuando digo F80 de Sigma Todas creo que sabéis cuál es ¿No? No me iba a comprar esa Entonces iba buscando algo más raro Quería una para difuminar Cada vez que me aplico sombra En la parte de abajo Y el chico me recomendó esta Que es la Pro 91 De la suya Pro 91 Y bueno Es de pelo sintético Y tiene No se va a ver Así que ya Ya os la enseñaré Es así larguita Y precisa Pero a la vez Difumina bastante bien Y me la recomendó el chico Que era la mejor Y luego una En plan Tipo boli Pero tipo boli Era como tipo boli Gordita Pero alargada No sé Me pareció un poco más distinta Que la F80 Había una de chocolate Que me gustaba más Pero la de chocolate Era muy dura La marca Chocolate Que no son suyas de elaboración Pero me dije Bueno me llevo mejor la suya Que la verdad es que me gustan Y por último Buscaba otra más de difuminar Y allí estaba yo Escuchando y viendo Una chica Que se estaba llevando una Y le estaban recomendando Esta que es nueva Que es de pelo de ardilla Que las acaban de traer Y es de difuminar Pero tiene el corte ligeramente plano Así que dije Pues mira de esta no tengo ninguna Y me dijo el chico Pues si no tiene Porque yo decía Esta o esta Esta o esta Y el chico me recomendaba Y me dijo Pues mira si no tienes ninguna De corte plano Pruébala Y a ver que tal me va Pero eso Bueno todas las brochas Estas dos tienen Un precio de 6,50 Y las nuevas de ardilla Esta 9,50 Otra tiendecita Que tenía muchas ganas de ir Es la tienda Soufflé Está por el barrio de Chueca Y está en la calle Piamonte El problema que tenía esta tienda Era que los domingos No habría Y los lunes tampoco Y yo he estado de lunes O sea yo he estado Domingo, lunes Y martes solo por la mañana Entonces tuve que ir Martes sí o sí Y además su horario de mañana Es de 12 a 2 O sea estaba tan tan limitada Que daba ya por perdido El poder ir Pero bueno Es una tienda cuquísima Tiene cosas de papelería Cosas súper monas Recién traídas de Asia Porque la chica Beatriz Que os dejaré el Instagram Porque la sigo por allí Por Instagram Está continuamente yéndose De viaje a Corea Y tal para traer cosillas Y trae unas cosas monísimas Yo me llevé Dos bolis y un portamina Que son ideales Este es de Hello Kitty Este es monísimo Con un lacito Un portamina es monísimo Y este es que era monísimo Este aquí con el lacito Así No sé Me pareció un boli monísimo Había de todo Pero dije Es que tienes de todo Y como Me apetecía llevarme un montón Las agendas estas atemporales Pero como tengo mi planner Dije No compré por comprar Que luego al final Lo usas todo Y no usas nada Así que nada Cada uno valía 2 euros Allí había algunos a 1 euro Pero la mayoría Tenían un precio de 2 euros Y había una variedad De bolis monísimos Unos washi tapes monísimos Y la tienda es cuquísima Ah y también tenían Yankee Candles Por si os interesa Lo que pasa es que no sé los precios Pero tenían varias Yankee Candles Bueno otra tienda Que quería así recomendaros Es una de palomitas grumet Que se llama Fall Y estaba por Chueca En la calle Augusto Figueroa Y bueno son palomitas grumet Vale Son palomitas con sabores Que las hacen ellos mismos Y bueno nosotros La verdad es que pasé por allí Y dije yo tengo que probarlas Me fui directa a las saladas Pero al final Me compré las dulces Allí me la dieron a probar Tenían de bacon De palmesano De pizza margarita Que estaba brutal Pero al final me llevé Las dulces Y me llevé de chocolate blanco Y de caramelo La bolsa vale 5 euros Es la bolsa que no es la pequeña Es un poco más grande No es barata Pero la verdad es que las palomitas Están brutales Y bueno te dicen que las dulces Te duran una semana Así que aquí las estamos comiendo Poquito a poco Pero están muy 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 buenas Bueno estas son mis compritas en Madrid Espero que os hayan gustado Fui por varias zonas distintas Pero más o menos he ido diciendo las calles De todas formas en el blog Las pondré mucho mejor El nombre de la tienda y todo Y bueno espero que os hayan gustado Si os intenta algo Pues que me lo digáis Si hay algo que no me recomendáis Si hay alguna tienda que diga Oye te faltaste ¿Por qué no fuiste a esta tienda? A lo mejor he ido Pero no he comprado nada Pero de todas maneras Yo quiero que me lo digáis Yo quiero que me digáis Esta tienda está muy chula Y la próxima vez que vengas a Madrid Tienes que ir Porque yo voy Cada vez que puedo a Madrid Se han ido dos veces Espero que el año que viene Sean tres o cuatro o cinco No lo sé Pero bueno me encanta Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y un besito muy fuerte Chau Chau Chau